Ahora solo me preocupa la salvación de mi alma y sé que Dios me escucha Siempre que hago una oración, no te rindas y luchas Que mucha gente durmiendo, viéndose, y el diablo riéndose Yo fui por un culto y me gocé, que ando con Cristo y yo del mundo me cansé Ahora solo me preocupa la salvación de mi alma y sé que Dios me escucha Siempre que hago una oración, no te rindas y luchas Que mucha gente durmiendo, viéndose, y el diablo riéndose Yo fui por un culto y me gocé, que ando con Cristo y yo del mundo me cansé